Muy buenas, bienvenidos al Deporte Desde Dentro. Desde nuestro set en Casia, seguimos con las entrevistas y os pedimos que si podéis suscribiros a nuestro canal nos hacéis crecer cada día y poder seguir mejorando. Hoy, un jugador del burro. Muy buenas, bienvenidos al Deporte Desde Dentro. Hoy tenemos a Miguel Ángel Atienza con nosotros. Bienvenido, tío. Buenas. Jugador del Burros Club de Fútbol. Hemos estado aquí repasando un poco la reciente victoria contra el Valladolid. ¿Victorión? Victorión, increíble. Increíble. Entonces, empezamos siempre este podcast con lo que te he dicho que es la pregunta más difícil, que es ¿quién es Miguel Ángel Atienza fuera de tema futbolístico? Pues bueno, yo soy un chico de Madrid, tengo 24 años y un apasionado total al fútbol. Y bueno, pues un chico muy inquieto, muy curioso, que me gusta mucho aprender de lo que sea. Y bueno, pues un poco de eso. ¿De qué zona de Madrid eres? De Fuenlabrada. ¿Y has estudiado? Estoy estudiando CAFID. ¿Estás? Bueno, claro. Sigo estudiando. Yo pienso que todos tienen mi edad y claro, soy más jóvenes. ¿Eres del 99? Del 99. ¿Tienes 24 años? Sí, 24. ¿Y estás estudiando CAFID? O sea, todo relacionado con el deporte. Exacto. Sí, es verdad que cuando empecé, pues hace 6 años o así, tenía más claro el poder orientarlo hacia ese sector. Pero ahora que ya he vivido el mundo profesional y demás, pues ojalá pueda dedicarme a esto durante toda mi vida. Entrenador del Burgos en un futuro. Ojalá, ojalá. ¿Sí que te gustaría ser entrenador? Ahora mismo 100%. Ahora mismo tienes, claro. He compartido muchas experiencias con compañeros profesionales que ya están a punto de retirarse, que me dicen que el fútbol les ha saturado un poco, les ha podido quemar y no se planteen esta opción, pero yo de momento la tengo muy clara. ¿Estás estudiando CAFID también? Tengo el nivel 1. Tengo el nivel 1. Y bueno, pues cuando pueda, acabar los 3. Exacto. Qué guay, tío. Muy guay. ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte? ¿Has ido toda la vida a fútbol o has tocado diferentes palos? Toda la vida a fútbol. Mi familia es muy futbolera y desde los 4 años, pues mis padres me llevaron a una fundación de Pantic y en ahí con 5 entré al Getafe, allí hasta Cadete que luego fue a Fuenlabrada, fue a Labrada Eibar y de Eibar a aquí. O sea que toda la vida, lo que pasa es que la gente deportiva, la gente que juega ya, jugamos al fútbol y también juego, no a tu nivel lógicamente, pero siempre yo creo que a todos los deportes le da bien, ¿no? O sea, ¿tienes pinta de que el básquet se te tiene que dar bien seguro? Bueno, no lo sé, no lo sé. Si es verdad que el fútbol, pues como se juega con los pies, pues a nivel coordinación es un poco más complejo, entonces te ayuda un poco a los demás. Que se me da bien, bueno, pues no sé, si me comparas con alguno bueno, pues... ¿Y el fútbol? ¿El fútbol sí te da bien? Más o menos. ¿Cuál es tu primer recuerdo en el mundo del fútbol? El que digas, ya no meterte en la academia y a tu padre con cinco años, sino el que digas, este. Mi primer recuerdo. Algo que te haya quedado marcado de esos inicios. De más pequeño, bueno, yo creo que cuando, al estar en el Getafe teníamos oportunidad de ir desde muy pequeños a este tipo de torneos que son más llamativos y demás. Estilo Brunete y estas historias, ¿no? Entonces, pues esas convivencias, que a lo mejor las vives con una edad más temprana de la que te tocaría, porque a lo mejor tienes diez años, entonces yo creo que es el primer recuerdo así agradable que... Sí, que estás como en una concentración deportiva, como los profesionales, ¿no? Como si fuese un profesional, pero en miniatura. Siendo un crío, sí, claro. Y ahora ya estás en Burgos, estás aquí en Traburgo. ¿Cómo es un día de Miguel Ángel Atenta? A ti. Pues bueno. Voy a ponerte el... Como bien, perfecto. Pues me despierto por la mañana con bastante tiempo respecto a irme al entreno, porque me gusta desayunar tranquilo. Pues bueno, aprovecho para leer un poco Twitter, ¿no? Que es como el periódico de la actualidad. Ya te digo, sí. Y bueno, eso. Desayunar tranquilo, entrenar, luego comer en casa y luego por las tardes depende. Pues algunas las dedico a estudiar, otras pues con mi mujer en este caso, pues para desconectar cada uno de los nuestros, pues hacemos algo diferente o simplemente salimos a dar un paso y demás. Una vez a la semana voy con los chicos de Burgos. ¿Con los chicos de la cantera? Exacto, con los chicos de la cantera. ¿Pero con un equipo o vas...? Bueno, es una forma que se ha implantado nueva de tecnificación, ¿no? Que para intentar ayudar a los chavales, pues en todo lo que podamos. Bueno, si os ven a vosotros, si os ven dioses, claro. Sí, sí, claro. ¿A vosotros os escucháis más con entrenadores? Es verdad que nuestra imagen pues como que les impacta un poco, pero es verdad que también la podemos aprovechar para... Para enseñar. Eso es. Y para que retengan más cosas y demás. Además que les podemos aportar también con nuestra experiencia. Y luego, pues bueno, pues cenar y antes de dormir, pues según el tramo, pues soy yo de series o de leer. Ahora estoy leyendo más, pero hay veces que soy también de series, así que... Es un poco mi día. Una vida muy normal. Muy normal. Muy normal, claro. A nivel club y a nivel cantera, porque al final, a nivel club me imagino que hace 20 años, época de Schuster, época de... Bueno, pues acaba de subir al Getafe con Quique Sánchez Flores, estuvo Suster, estuvo Laudrup, pues te diría que eran de los mejores años del Getafe, que además éramos socios y hemos visto partidos allí de Europa, Bayern, Múnich, finales de Copa, también hemos visto, así que muy bien. Y bueno, pues a nivel cantera, la verdad que no recuerdo mucho. O sea, recuerdo la competencia con los grandes de Madrid, que siempre están en el Real Madrid y el Atlético de Madrid encima, el Rayo también. Y no recuerdo tampoco... O sea, un club en mucho crecimiento. ¿Y a con qué años fichas por el Fuenlabrada? Yo llego con 15. O sea, sigues en la cantera del Fuenlabrada. Exacto. ¿Y llegas a debutar con el primer equipo? Exacto. O sea, empiezo segundo año cadet, cadet de segundo año, hago juvenil de primero y juvenil de segundo ya debuto en segunda vez. ¿Siempre has jugado en la misma posición? De más pequeño, jugué de central. Entonces... Era saltito, ¿no? Me imagino. Alto, delgadito. Sí, claro. Y luego con los años, pues me pasaron a medio centro. Y ahí te has quedado. Y ahí me he quedado. ¿Y debutas con el Fuenlabrada? ¿Qué tal el debut? ¿Debutas en segunda? ¿Cuánto Fuenlabrada está en segunda? En segunda B. En segunda B. Pues debuto en la del carnero, empatamos a cero, un partido muy... Sí, de segunda B. Exacto. Muy normalito. Sí, de segunda B. Y bueno, recuerdo pues con tensión, con nervios. Porque al final, pues es verdad que cuando tienes 17 años ves muchísima diferencia de cuerpo y demás, pero es verdad que siempre he confiado mucho en la capacidad de adaptación que tengo a la categoría y demás. Entonces, pues bien, la verdad que bien. Y luego vas a Eibar. Que eso ya hablamos de Eibar. Yo, por ejemplo, lo tengo como un club referencia, un club que hace muy bien las cosas. Al igual está un poco más bajo, pero ¿cómo es Eibar? Pues, o sea, Eibar a nivel de club yo creo que para nosotros debería ser todo un referente porque han hecho muchísimas cosas bien. Es un club muy humilde, muy familiar y... Campo muy curioso, ¿eh? Campo muy curioso, muy acogedor. Yo no estoy allí con el Burgos y... Pequeño, además parece un poco como un teatro, ¿no? Porque lo ves desde arriba, ¿no? A pie de campo no hay... Entonces, pues bueno, la verdad que un club referente. Coincidiste en Eibar con algún jugador... Coincidiste con Llorente o alguno de estos. Sí, con Llorente. Con Fernando Llorente, un campeón del mundo. Exacto. Qué guay, tío. Que la verdad que yo cuando entró al vestuario por primera vez fue todo como... Muy impresionante, ¿no? Que hace aquí a nuestro lado. ¿Qué le digo, no? Yo le digo. Exacto. ¿Es cercano? Muy cercano. Muy cercano. Muy buena gente. Es que tendemos con los futbolistas, son dioses y tal, pero luego al final son gente... Soy gente muy normal, ¿no? No, no, no. O sea, de hecho a mí me sorprendió gratamente porque lo mismo que lo piensas tú lo pensaba yo, ¿no? Que a lo mejor estamos aquí cierta cantidad de jugadores, pero los que son más élite, pues... Están en élite. Distintos, no, pero a nada. ¿Y qué tal la experiencia de Neibar? Pues fantástica. Al final allí cumplo... Llego para el filial, pero cumplo el sueño de mi vida, que es jugar en primera división. Y luego pues el jugador que llega allí y el jugador que se va, pues es uno totalmente distinto. Y me ha abierto la puerta al fútbol profesional. ¿Qué siente un jugador al debutar en primera? Pues difícil de describir con palabras, la verdad. Al final es... Me costó tiempo valorarlo, me costó tiempo valorarlo, pero cuando he vuelto a ir al sitio donde debuté, que fue Mestalla, pues... Pues yo creo que, o sea, es como un sueño, ¿no? Mestalla, ¿sabes? A lo mejor, pues bueno, más realidad o más cercano, pero el primer día es como un sinfín de emociones. Bueno, pero luego llega tu verdadero sueño, que es jugar en el plantío. Exacto, exacto. Que además hay algo que la gente no sabe, mi primer partido aquí, que fue con 17 años, a mí me expulsan. Con el Fuenlabrada. ¿Aquí en el plantío? O sea, ya habéis jugado aquí ya... Ah, bueno, claro. En segunda vez, ¿no? En segunda vez es un partido de Copa Federación. Que a enero, un frío, digamos, más frío en mi vida. No, hombre. Pero, pero... ¿Por qué no hace frío? Pero ahora no hace tanto. Ahora ya te estás acostumbrado, hombre. Pero... ¿Cómo será ese fichaje? Pues bueno, cuando entendemos que mi etapa en Eibar, pues estaba llegando a su fin o era mejor buscar un cambio de aire, es mejor para todos. Pues bueno, ahí se abren varias opciones y aparece la opción Burgos con un encuentro con Michu y una llamada de calero que fueron claves, desde luego. ¿Michu? Sí, sí. ¿Michu es el mejor? Bueno, ¿qué opinión tenéis los jugadores desde dentro de Michu? Pues al principio es un poco... Digo, porque para nosotros es un dios. O sea, es que es un dios. O sea, que en Burgos... O sea, al principio cuando recibes su llamada es como... O sea, que una persona con toda su trayectoria tenga interés en ti, ¿no? Que no sea casi al revés, ¿no? Pues es algo un poco llamativo, ¿no? Pero al final cuando convives con él y hablas con él día a día, pues ves que es una persona con mucha normalidad, mucha honestidad. Y bueno, y a mí personalmente pues no me extraña que haya ayudado al club a estar donde está. Y cuando llegas a Burgos, ¿cuál es tu primera impresión sobre el Burgos? El Burgos ha pasado por muchas épocas, que no las conoces y, bueno, sabrás de oídas y demás. ¿Cuál es la primera impresión que tienes del Burgos Club de Fútbol? Pues a mí me llamó la atención de ver al club como un club muy familiar. Mucha relación entre todos los departamentos, por así decir, ¿no? No los jugadores aislados por un sitio y el resto de trabajadores. Un club muy familiar, con intención de crecer. Y salvando un poco las distancias, lo podía comparar un poco a mi llegada a Ibar, la sensación que me produjo cuando llegué allí. Salvando un poco las distancias, que cuando llegué a Ibar, pues era un club que ya lleva cinco años en primera división. Pero salvando un poco eso, pues una sensación parecida. ¿Quién fue tu entrenador en el Ibar, por curiosidad? ¿En el primer equipo? Bueno, el que me hace debutar es Mendil Ibar. Mendil Ibar, Mendil Ibar. Y luego estuve con Gais Calaritana. Y aquí llegas y ves el planteo. El planteo, que es algo que hasta que la gente no lo vive, no se lo cree. ¿Qué es el planteo? ¿Cómo ves el planteo? Pues mira, por suerte jugué con el Ibar la temporada anterior. Ya pude hacerme un poco la idea, porque había restricciones de COVID, pero bueno, aquí no parecía que hubiese restricciones por ningún sitio, porque la forma de apretar de este estadio yo creo que es muy particular. Y luego, pues yo creo que el planteo para nosotros es totalmente diferencial. O sea, tenemos un tesoro enorme, porque jugando nos sentimos protegidos. O sea, como jugador sí que lo notas, porque es que yo no lo he vivido. Muchísimo. Entonces, igual cuando un jugador está jugando, pienso que cancela ruido, como lo dice Casco, es cancelación de ruido. Pero sí que lo notas. Parece un poco mito, ¿no? Lo de que el estadio... Sí, por eso te digo. Pero nos ayuda muchísimo. De hecho, de cara a lo que viene, yo creo que ha sido muy importante para conseguir los objetivos que se han conseguido hasta ahora. Y de cara a lo que viene, pues como te he dicho antes, creo que puede ser totalmente diferencial. Además, es muy bonito que el propio aficionado se sienta aparte, porque eso no pasa en todos los campos. Y hay muchos campos que el jugador o el equipo tienen que dar de comer al aficionado para que el aficionado entre, pero este no es el caso. Entonces, tenemos que aprovechar eso juntos de una manera brutal, porque se nota. Es un tesoro, la afición del Burgo es un tesoro. ¿Y qué tal con Julián Calero? Aquí también le queremos mucho. De hecho, estuvimos peleando con él para que viniera y no hubo manera. Pero es una persona que cambió junto con Michu la dinámica del Burgos. Está por ahí por Julián. ¿Cómo es Julián Calero como entrenador? Bueno, pues que tiene las ideas muy claras, tiene una identidad marcadísima. Y sobre todo, yo siempre lo he dicho, que te convence de cualquier cosa, de ir a muerte con su idea. Es un poco cholo Simeone, de ese perfil, ¿no? Puede ser un poco Simeone. Lo hemos comentado alguna vez y... Sí, puede ser un poco Simeone. Además, pues no es casualidad. Al final, pues de cuando él llegó aquí a cómo se va. Y además, todo el mundo te podría gustar más o menos, pero todo el mundo escuchaba a Burgos Club de Fútbol y sabía lo que se iba a encontrar y sabía lo que era. Y aún así, había muchísima dificultad para... Y puso al Burgos líder el año pasado. Exacto. Que el año pasado, que fueron meses muy bonitos. Qué lástima que no nos vio. Somos el Burgos. En realidad, bueno, pero... Pero estuvimos ahí. Estuvimos ahí y lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Y con Bolo, ahora hablando un poco de la actualidad, ¿con Bolo ha cambiado mucho esa dinámica de trabajo o es una dinámica continuista? Pues mira, yo lo he comentado con gente cercana que me parece súper curioso cómo en la misma categoría te puedes encontrar entrenadores con modelos, metodologías o formas de trabajar totalmente diferentes y que te llevan a lo mismo que es, en este caso, pues es ganar, es sumar puntos y demás. Entonces yo creo que son diferentes, tienen métodos y formas de entrenar diferentes en el día a día. Diferente carácter también. Exacto, diferente carácter. Pero también a mí personalmente, pues me está sirviendo para crecer y el equipo, pues ya vemos cómo está. De hecho, se está calcando un poco la dinámica del año pasado. Creo que solo llevamos dos puntos menos que el año pasado, quiero recordar. Entonces, bueno, que siga funcionando hoy. Totalmente, totalmente. Al final del fútbol, sobre todo a nivel profesional, se trata un poco de eso, ¿no? De sacar puntos, de competir. Sí, sí, está claro. Y de acercarnos a lo mejor posible siempre. ¿Cómo valoras la primera vuelta del equipo? Porque se empezó un poco con altibajos. Hablamos de muchos partidos sin puntuar fuera, que también ha sido complicado. Sí. Pues bueno, los últimos dos meses creo que estamos invictos. Parece que son cuatro victorias y cuatro empates, quiero recordar. ¿Cómo ves la primera vuelta? El equipo ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo porque es verdad que esa irregularidad muchas veces te hace tener sensaciones no siempre buenas, ¿no? Porque después de una victoria no ser capaz de sumar nunca fuera de casa, pues es algo que cuesta. Y realmente cuando van pasando las jornadas, pues empieza a pesar, ¿no? Pero creo que el equipo ha entendido qué es lo que necesita para ser competitivo siempre y ese crecimiento yo creo que es lo que nos ha llevado a competir los dos últimos meses como lo hemos hecho. ¿Puede llegar a ser un bloqueo mental? ¿Es verdad que el bloqueo mental en el deporte existe? El hecho de ya, joder, casa gano, pierdo fuera, pierdo fuera, pierdo fuera. Llegas cuando, por ejemplo, llegas con cuatro derrotas seguidas fuera como estábamos otro con cinco, llegas ya pensando en... A ver, las primeras semanas no, pero al final es que realmente, o sea, no era muy normal porque a lo mejor partidos en casa que no habíamos hecho lo suficiente para ganar los ganábamos y partidos fuera que habíamos hecho para merecer más puntos, pues no los habíamos tenido. Y si llega un momento que tienes la sensación de decir, pues, es que me va a pasar algo malo, pero realmente me lo estoy generando yo. Entonces bloqueo no, pero al final yo creo que es natural si... O sea, el día de... Tienes ese miedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es ese miedo, pero te puede decir que el día de Ferrol fue como un día de liberarse. De decir, ¿por qué? Por fin. Porque ese día tuvimos encima un currele de la leche para decir que se acabase esto ya, entonces pues... Bueno, yo creo que a nivel general los partidos del juego son todos de currar, ¿eh? Porque... No, pero... Como el Burgos no ocurre... Exacto. Eso exacto, pero ya llegas un momento que fuera de casa y dices, quiero puntuar para quitarme toda la cabeza porque al final es que lo ves día a día y todos preguntan sobre eso y demás y es algo que es extraño en el fútbol, pero bueno, ¿qué puede pasar? Y hay que darle normalidad dentro de lo malo para poder dar la vuelta. Le has visto la vuelta y ahora venimos de una reciente victoria contra el eterno rival, el Valladolid. Cuéntanos un poco cómo has vivido ese partido. Pues bueno, lo puse en redes sociales un poco también para mí de... entra en el top de noches especiales que hemos vivido en el plantillo por lo que genera la gente desde que entras al campo, por el momento en el que marcas gol, que es muy rápido, en el momento que estás sufriendo, en el momento que se acerca al final y luego la forma de celebrar, que creo que es muy importante porque hay que valorar las cosas, que no es nada fácil en esta categoría. No, 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 para nada. Ni menos contra este tipo de rivales que no hablemos de presupuestos, claro. Además, pero en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues ese conjunto de cosas, pues te dejan la sensación de irte a casa con una sensación tremenda. De hecho, bueno, el vídeo que salió del vestuario nuestro, pues es trasladar lo que había pasado en campo al acabar y trasladarlo dentro. Fue una unión perfecta, fue increíble. Y cómo ves el objetivo del equipo, o sea, qué objetivo tiene el equipo este año, porque siempre hablamos de salvarnos, lógicamente, yo también soy de los que piensan que primero es sálvate el culo y luego ya miramos, pero ¿cuál es el objetivo? A ver, es verdad que el punto de partida nunca se puede perder porque es clave para que el club vaya poniendo cimientos en la categoría y sea más estable. Ahora bien, ambición máxima por ser mejores cada día y lo que tenga que venir, vendrá. ¿Se habla de playoff? No, no se habla. Esa era mi duda. Esperaba que me lo dijeras, pero te lo tenía que preguntar. Es que somos muy... y tenemos la experiencia del año pasado también. Sí, sí. A ver, a ver. Al final, este año siempre hemos estado en zonas intermedias. El año pasado llegamos a estar jornadas líderes, ¿no? Entonces, desde la tranquilidad que sabemos que si queremos hacer cosas importantes tenemos que seguir creciendo colectivamente, individualmente y tenemos que exigirnos más y ser muy ambicioso porque la categoría te lo requiere, pero sin perder la cabeza y sabiendo que lo principal es llegar a esos 50 puntos para que todo siga sumando y creciendo. Es que un playoff para un club como el Burgos y una ciudad como el Burgos, eso sería maravilloso. Es espectacular y encima cuando la gente se pone aquí el mono de partidos importantes, pues es una pasada. Un playoff sería partidos importantes y es más, pues si conseguimos que todos los partidos que queden hasta final de temporada tengan ese plasma marcado, pues estaremos más cerca. Pero ya te digo que sin perder la cabeza y día a día. Luego, a nivel interno, bueno, con todo esto que se está hablando de la venta, que creo que ya se ha producido y tal, ¿cómo afecta eso a un jugador de fútbol? Bueno, realmente no afecta mucho porque nuestro día a día no cambia. Es verdad que de cara al futuro, pues todos los cambios caen en la incertidumbre, pero a partir de ahí creo que tanto Marcelo como Alejandro nos explicaron bastante bien su idea y demás y a partir de ahí, pues normalidad. Claro, pero ya te digo, es que al jugador, el jugador entrena igual, el jugador complica igual, viajamos igual. Entonces, pues bueno, de cara al futuro, pues todos son cambios, pero ahora mismo... Porque a nivel personal, cada uno tendrá su opinión, lógicamente, sobre la venta, la opinión de la afición, ya lo sabemos, aunque desde aquí ya digo que no todos estamos de acuerdo ni con unos ni con otros. Creo que antes de juzgar hay que conocer y saber. Pero, ¿cómo veis vosotros, como aficionados al fútbol, cómo veis este tipo de operaciones? Bueno, pues ahora se van viendo cada vez más y con naturalidad... Hay que entender que son empresas. Exacto. Yo creo que aquí todo el mundo quiere... O sea, si alguien invierte en algo, pues quiere sacar lo mejor y a partir de ahí, pues nosotros nos centramos en lo nuestro y... Playoff, 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 playoff. Día, 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 día. ¿Ves cómo es Cholo? Cholo Simeone. ¿Y qué jugador te ha sorprendido del Burgos? ¿Qué jugador es el que más te ha sorprendido? Pues a ver si es verdad que con la mayoría ya me había enfrentado. Porque, por ejemplo, aquí hace tres años, Caro no era el portero que... o bueno, sería el portero que es ahora, pero no tenía esa chispa que tiene ahora. Curro el año pasado... Todos son contextos también, ¿no? Sí, contextos que te encuentras. Por ejemplo, yo tengo un Alex Sancris, la verdad que me ha sorprendido una barbaridad. No esperaba ver lo que estoy viendo. Si te tengo que decir dos, uno sería Alex, porque sí la había visto jugar en categorías inferiores, pero al final el mantener ese nivel en segunda división es complicado y creo que lo está haciendo de una manera brutal. Y luego, por su inteligencia y su forma de entender el juego, Ander. Ander, pero sabes por qué es bueno Ander, ¿no? Porque estuvo aquí. Ah, porque estuvo aquí. Estuvo aquí. Al final, es verdad que vosotros veis y juzgáis por lo que pasa el fin de semana. Sí, sí, lógicamente. Pero tiene un día a día, ¿no? Eso es. Y yo que lo veo todos los días, me da mucho la atención en diferentes posiciones, contextos, no sé, o sea, se adapta muy bien a todo. A mí me ha sorprendido. Buen fichaje. Sí, desde luego que sí. Y hace poco nos enfrentamos al Mallorca, un equipo rival de primera división. ¿Hay tanta diferencia en el campo entre un equipo de primera y segunda? Diferencia a nivel general te diría que no, pero en las cosas que marcan diferencias sí. Y se vio. O sea, es que era una sensación de impotencia. Porque la realidad es que el partido no estuvo tan diferente. Claro, el mismo Aguirre lo dijo, que no era el resultado como pa. A mí no hubo un par de errores, que bueno, que tal. Pero dentro del campo, ¿qué se nota? No sé, yo toco que empecé en el banquillo y cuando estoy en el banquillo me gusta fijarme en contrarios para saber luego lo que me voy a encontrar y demás. Y es que creo que su peor nivel es muy alto. Yo soy un obsesionado de eso, de mejorar el peor nivel. Y veías a nivel de conceptos futbolísticos de muchísimas cosas que son competir. Ya no te hablo de calidad, porque obviamente hay diferencia. Pero tú veías a los centrales cómo defendían el espacio, cómo defendían el área. O cómo se juntaban todos para defender en sus peores momentos, por así decir. Pues eso dices, joder. Y este se supone que es un equipo de mitad por la tabla. Claro, por eso te lo decía, que si te enfrentas a un Valencia... Y su nivel es altísimo. El primer es altísimo y... O sea, que sí que se nota. Sí, se nota que es exaltito. O sea, que el Burgos si subimos a primera las vamos a pasar camisa. Joder, por lo cual, el equipo que sube por primera vez... Sí, está claro. Bueno, mira, el Eibar subió. ¿Cuántos años estuvo en...? No, pero el Eibar el primer año acaba en defenso, pero por... Pero luego subió, ¿no? No, por descenso administrativo de otro equipo. Es verdad, es verdad. Es complicado después de una primera vuelta que hicieron, espectacular. O sea, es que... Es que las ligadas son muy largas, ¿eh? Las categorías de fútbol profesional, o sea, son impredecibles también. Vale, pues ahora te vamos a hacer el reto de Gamonal Abogados. Que no sé si te lo han contado. Pues no, no me lo han contado. Tienes que hacer cuatro burpees, cinco sentadillas... ¿Cuatro? ¿Cuatro solo? Pues tan relajados. Son 20 preguntas que te vas a dar la opinión y contestarlas sin... Sin pensar casi. Sin pensar casi. Eso no, bueno. Es más para el fútbol. Depende, depende. Hay de todas, son preguntas fáciles. Genial. Vamos con ello. Muy bien. ¿Listo? Vamos allá. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Una comida? Una buena chuleta. ¿El mejor recuerdo en el deporte? El debut en primera edición. ¿Un cantante o grupo musical? Un cantante. Álvaro Benito, Pinox. ¡Qué bueno! ¿Un hobby fuera del fútbol? Leer. ¿Un sueño por cumplir? Pues te diría que volver a jugar en primera edición. ¿Con los Burgos? ¿Tu lugar favorito en Burgos? ¿Mi lugar favorito en Burgos? El Cantillo. ¿Qué te comprarías con 10 euros? Un libro. ¿El compañero más bromista del vestuario? Miki. ¿No puedes salir de casa sin? El móvil. ¿Con qué animal te identificas? Pues te diría... Te diría... Según un perro. ¿La primera persona a la que llamo es cuando te pasa algo importante? A mi mujer. ¿Compañero más picón del vestuario? Turri. Turri. ¿Sí? ¿Qué es picón? ¿Qué es picón? No, no, no... O sea, veía alguno más con más... A curro o alguna gente así con más... Ah, bueno, pues yo también. ¿Mandar audios o escribir? Si tengo confianza, manda audios. ¿Horas que pasas con el teléfono? Intento no pasar nunca a las 3 horas. ¿Tu emoji más usado? ¿Tu emoji más usado? Pues te diría el del beso con el corazón. ¿Tu mayor miedo? Pues perder a alguien importante. ¿Contacto más famoso de tu agenda? Fernando Llorente, te diría. ¿Red social qué más usas? Twitter. Yo también. Es que es muy buena. Es que lo mejor. ¿Vejar al futuro o regresar al pasado? Nada, yo soy de presente. Presente total. Gente puro. Ni una niña. Estamos muy bien. Ya vendrá. Pues ya está. Tampoco así está complicado, ¿no? Ah, no, ya está. A ver, mira. Bueno, fácil o no. Sí, sí. Yo lo sé. Tienes que haberte mojado un poco en la del pasado y el futuro, ¿eh? Bueno, pero es... Es que viene el momento. Es una forma de vida, ¿no? Si dices el pasado es que te arrepientes, ¿no? Y el futuro es que estará ansioso por lo que viene, ¿no? Tranquilo. Filósofo, ¿eh? Filósofo, sí señor. Pues mira, te vamos a dar un par de cosillas, ¿vale? La primera es una camiseta de unos chicos. Esto es una marca de ropa de Burgos. Se fine. Está en el Puente Gasset. Qué chula. Y fueron los primeros que nos ayudaron a montar todo esto. Ah, pues qué chula. Y siempre tiene un detalle con todo aquel que viene. Esto es para ti. Chulísimo. Vale. Pues muchísimas gracias. Luego dentro tienes información de Casia, que es el centro donde estamos. Vale. De estética y masaje. Y luego tienes un ballet. ¿Te gusta el sushi? Me gusta el sushi. Ya de mujer más. Pues mira, tienes un ballet por venir al set de Mero Sushi, que está en la calle El Encalvo, de un 20% de descuento, por venir aquí a charlar un rato con este pesado. Pues muchísimas gracias, hombre. Pasa nada. Lo he pasado muy bien. Así que esperamos verte en el plantío durante mucho tiempo. Esperamos que se cumplan todos los objetivos. Ojalá ese sueño de playoff vaya para arriba. Y oye, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Está mejor que la de antes, ¿eh? La primera ha sido un poco... La primera ha sido con miedo, sí. Ha sido con miedo. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!